Una obligación legal que además está establecida por la ley nacional y está establecida por el Consejo Municipal, que por ordenanza adhirió. Y segundo, una decisión política de hacerlo, de iniciarlo, con, a mi entender, algo novedoso que valoro mucho porque se da en esta ciudad, y no es una decisión del Intendente, que es hacerlo juntos los ejecutivos del gabinete, el Sindicato Municipal y el Consejo Municipal, todos juntos. Me parece que eso también es una señal que además está establecida en la ley y que hemos podido cumplir. Bueno, son múltiples actividades. Ahora mismo, terminada esta parte, hay una actividad específica dentro del programa de capacitación y lo vamos a continuar, obviamente a partir del trabajo coordinado por la Secretaría de Género y Derechos Humanos. Para mí es una alegría acompañar a Pablo Hapkin, nos conocemos hace muchos años, y sé que el marco político que pretende es un marco de derechos humanos y de perspectiva de género, quería darle esa perspectiva de género a una impronta feminista, además de reconocer las diversidades, reconocer que hay que eliminar muchas relaciones de opresión superpuestas que sufrimos varones y mujeres. Pero en el caso de las mujeres, hay muchas condiciones en las cuales las mujeres estamos en situaciones de debilidad, muchas veces quienes llegamos a la función pública, llegamos a la academia, llegamos con ciertas fortalezas que también hay que reconocer como privilegios y pensar que un movimiento de mujeres que pueda verse libre de violencia requiere muchísimas estrategias, no todas provienen de la academia. Creo que la idea de que esta capacitación fuera conjunta con el sindicato, que incluye entonces a trabajadores y trabajadoras del municipio, que sea conjunta con el Consejo Deliberante, que incluye la voluntad política, que el Ejecutivo entonces también participe, nos da una función compleja de las decisiones estatales, eso me parece promisorio. El desafío sería el modo en que esas políticas se conectan con las demandas sociales, las demandas sociales que muchas veces tienen la forma de movimientos de reclamo, de movimientos comunitarios que tienen que ser traducidos, o que tienen que participar en el seguimiento de las políticas que van a impactar sobre ellos, sobre ellas, y esta es la parte que hay que construir porque requiere confianza social, y la confianza social no se otorga gratuitamente, se otorga trabajando y viendo que ese trabajo realmente produce un resultado que es un resultado positivo para quienes son los destinatarios de las políticas. Bueno, desde el área de género y sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario, estamos justamente acompañando la implementación de la ley Micaela, además de implementarla en la propia universidad, en este caso con la Municipalidad de Rosario, por un lado desarrollando algunas primeras capacitaciones, como la que vamos a hacer hoy, con parte del personal de las secretarías que están involucradas en las políticas de cuidado municipales, y en segundo lugar, también acompañando desde el asesoramiento de los contenidos, y el plan de evaluación y monitoreo de la implementación de la ley Micaela a nivel municipal. Bueno, en principio, afortunadamente, después de muchos años de trabajo del movimiento de mujeres y diversidades, la temática de cuidados, de la política de cuidados, está instalada en la agenda social y política, lo cual saludamos y nos permite, entre otras cosas, jerarquizar esa línea de trabajo, como lo está haciendo el municipio en este contexto, y trabajar con aquellas personas responsables de implementarlo, ¿no? Y entendemos que además, a la hora de hablar de cuidados, es necesario hacerlo desde una perspectiva de género, porque nos socializan a hombres y a mujeres para ocupar diferentes roles en esas tareas de cuidado, y fundamentalmente para que los hombres no ocupemos ningún rol en la tarea de cuidado, y por eso es importante encarar este debate y esta formación desde una perspectiva de género, que permita transformar y democratizar la desigualdad y la división sexual.